TustepecVIP.com Como tú lo querías ver Con gran indiferencia Tus ojos ni siquiera Voltearon hacia mí Te vi sin que me vieras ¿Qué tal amigos? Les habla su amigo Cruz Infante Junior El Torito y Sanaloa Para invitarnos a que visiten la página www.tustepecvip.com Donde podrán encontrar mi música, videos Y todo lo referente a mi abuelo Señor Pedro Infante ¿Tienes tu negocio y quieres incrementar tus ventas? Anúnciate en nuestro portal web Contáctanos Escríbenos a info.tustepecvip.com O bien llámanos al móvil 287-114-8290 Tustepec, Oaxaca, México